a ver cómo arrancamos aquí cantando un pedacito de algo a ver un pedacito de algo para dónde veo para mí aquí aquí lúcete destácate ahí arrancamos 1 2 3 y eso que es más que una simple palabra un rayo de luz salga el solo no salga eso que siempre cantan los boleros que descontrola penas y deseos eso que es más que dos cuerpos que arden que se ponen trampas que quizás te salven que se esconden un beso en tu piel tu mirada que desnuda mi alma y también la desarma cosas del corazón cosas del corazón el tema nuevo sí ya lo veo porque cosas del corazón bueno las cosas que trae el corazón con tanto sentimiento entender lo que es el amor todas las diferentes facetas que tiene esa simple palabra amor amor hay amor mira que yo estoy ya toqueando sensible tú sabes que tú sabes que hoy en día escuchar canciones con letras que te inspiren así que te hagan llorar que te hagan sentir emociones que te hagan recordar viejos amores es tan difícil súper difícil súper difícil y tú vas a hacer un live ahora el 18 de julio para que todo el mundo desde cualquier parte del mundo lo pueda disfrutar allí lo tienen en pantalla elisa rego live stream el 18 de julio del 2021 a las 7 de la noche cosas del corazón entradas las entradas las pueden comprar en ticket play puntocom sí y va a ser una noche espectacular vamos a hacer un recorrido por toda mi carrera tengo un equipo de personas que están alrededor mío ayudándome a llevar a hacer realidad este sueño y lo bello lo bello de que estamos venezolanos en todas partes del mundo así es entonces tengo parte del equipo en españa otra está aquí otra está en venezuela y todos estamos trabajando desde todos estos rinconcitos van a formar parte de este lado sí sí y lo bello podemos tener la banda completa por supuesto y también vamos a tener unas sorpresitas porque van a existir unos tickets vip ok en donde van a poder ver lo que pasa después del concierto cuando me reúno con los amigos qué sabroso esa es la parte donde a la gente le encanta porque conoces la parte humana del artista claro yo también en mis funciones siempre hago eso y me gusta compartir como al final con todas las personas y lo chévere de estos live que ustedes pueden disfrutar así que los invito a que compren todas sus entradas y puedan pasar un rato agradable es que lo podemos ver en familia claro es el momento perfecto para ponernos de acuerdo reunirnos con el esposo con el novio con el machuque con el peor es nada y además se van a amar se van a querer es como romántico con ese tema y otros también y entonces van a poder reencontrarse y reconquistarse en ese momento claro en casita con cotufas o tomándose un whisky para los que toman por supuesto y como tú dices en familia y eso también es una noche maravillosa para compartir así que pueden invitar a sus amigos como dices tú al saldo al novio al machuque al peor es nada a ver les recordamos las entradas pueden comprarlas en ticket play puntocom si iban a escuchar músicas canciones deliciosas a ver estuve leyendo es es guión 3 cómo se dice eso estrés esa era mi primera banda con la que yo arranqué a tocar en las noches de caracas que cantaban música de mecano y de muchas cosas más y de ahí fue que me vieron las disqueras y me fueron a buscar porque además cabe destacar mis amores que elisa regó cuando comenzó cantaban cover de mecano mecano este grupo español que cuando ellos llegaron a venezuela por primera vez ya todos los venezolanos conocían de los temas de elisa rego porque te conocían de mecano porque lo cantaba elisa rego con su banda por todas caracas y por venezuela por todas partes donde me dejaban cantar yo iba y cantaba y por supuesto mecano me acompañaba como parte de mi repertorio porque ese era el inicio del rock en español exacto en yo me identifique muchísimo un pedacito de esa famosa por ejemplo que va que también vas a ofrecer en en el live voy a cantar un pedacito de una mecano que ya ustedes saben cuál es a ver aire soñé por un momento que era aire oxígeno nitrógeno y argón sin forma definida y el resto para el 18 de julio no se lo pueden perder el 18 de julio a las 7 de la noche cosas del corazón con elisa rego va a estar muy bueno me encanta apoyar al talento venezolano que naciste en brasil eres venezolana son es venezolano que existe en venezuela todo el mundo te conoce por ser venezolana reconocida además como cantante y compositora venezolana me llena de orgullo siempre presentar a estos compañeros resaltar sus nombres allí tienen las entradas se lo voy a colocar también en mis redes sociales por si se les olvida vayan a mi post y también en la cuenta de elisa rego para que quienes te van a acompañar en este live bueno los músicos son extraordinarios voy a contar con la dirección de willy croiss va a estar en la batería adolfo herrera también va a estar en la guitarra hugo fugue en el bajo ricardo bigay percusión luis garcía en los coros va a estar andreina peralta y si se nos olvida alguien perdonen por favor pero ya el tiempo se acaba cuéntame si tienes invitados especiales tengo invitados para los tickets vip voy a tener unos invitados de unos amigos porque es un encuentro de amigos que vamos a estar cantando canciones de nosotros y de otros hay que chévere va a estar frank quintero pedro castillo diviana y fernando sorio bueno ya lo saben mis amores es momento de despedirnos no se olviden comprar sus tickets para que puedan disfrutar de esta programación el 18 de julio a las 7 de la noche cosas del corazón con elisa rego así que por favor disfruten y pasen las ricos que vale la pena hoy en estos tiempos escuchar estas canciones que te remueven el amor y te hacen sentir que estás vivo mis amores gracias a mi roxy boutique por mi vestuario de hoy mil gracias a mi gente de euro james por mi joya que ahora mismo tienen el 15 por ciento de descuento gracias por acompañarnos gracias a ti también gracias a todos los que nos ven los que nos acompañan en el equipo que son maravillosos tan bella te quiero un montón y te deseo todo el éxito del mundo gracias mis amores se les quiere nos vemos mañana martes este programa fue presentado por aldana láser miami expertos en medicina fotónica y dermatoestética a luz de tu belleza irenco auto sales nutrisnack enjoy suites without sugar metro by t-mobile y su tienda en oral